Quisiera que nuestro amor fuera como el mar, en donde se ve el principio, pero nunca el final. Para ti amorcito Litsy Reyes, gracias por estar un año y nueve meses a mi lado. Lo hice con mucho amor el famosísimo Tony, el que representa a los reyes del éxito en Santana Rayón, Oaxaca. Con tu grupo como Jimmy Estrella. Y las exclusivas sigue con el que representa a Kilpa Guerrero, el Rudy y su chaparrita Letty en Manhattan, New York. Bonita, de qué cuento te saliste, las palabras quedan cortas cuando quiero describirte, cuando intento presumirte, no sé por dónde empezar, y solo empiezo a temblar. Bonita Bonita Y es que no te has dado cuenta, todo lo que me despierta, que mis ojos hacen fiesta, si te llegan a mirar. Bonita Tu me gustas hace tiempo, y he esperado este momento, pa' decirte lo que siento, ojalá y sientas igual. Y este saludo va para mi chiquita dulce.